Dice, sea la función definida por para x mayor que 0 Dice, esboza el recinto limitado por la gráfica de la función f y la recta igual a 1 O sea que hay que dibujarlo No tiene otra Si no sabéis dibujar logaritmo en el periodo de x, ¿qué hacéis? Una tablita y fuera Entonces tu tabla y yo Yo sé que pasa por el 0 Por el 1, 0 Luego tengo 2, 3 Luego pasa por el Cuando vale e Lo mínimo de periodo de e es 1 Esto tira para acá, esto tira para acá Así ¿Vale? Pero Es el valor absoluto Que hago si es el valor absoluto La parte que está por bajo le doy la puerta Entonces me dice Que posee el recinto limitado por la gráfica f y la recta es igual a 1 La recta es igual a 1 Es esta Y el área donde coinciden es esta Calcula los puntos de corte de la gráfica de f con la recta es igual a 1 Eso se supone que te tendrán que dar Calcula el área y tú ya Pero aquí te dicen hasta los pasos que tienes que seguir Este es Matemáticas 2 2015 reservado Ejercicio 2 Sion A 2015 reservado Ejercicio 2 Sion A Entonces para calcular la área esta Tengo que calcular el casito este Tengo que calcular el punto de corte Pero el punto de corte ¿De qué función? De esta ¿Y esta qué función es? Menos logaritmo neperiano ¿Qué? Escúchame con las orejas Tú para pasar esto a una función a trozo ¿Qué harías? Verías cuando corta el eje Cuando corta el eje y es negativo Yo tendría dos trozos Cuando X es menor que 1 Cuando X es mayor que 1 ¿Vale? Cuando X es menor que 1 Como es negativa le cambio el signo Y cuando es positiva la dejo igual ¿Vein? Entonces estamos con esta parte Este trozo es menos logaritmo neperiano de X Esto es logaritmo neperiano de X Al 0 al lado absoluto le cambio el signo Porque es negativo Entonces sería menos logaritmo neperiano de X Entonces el primer punto de corte Sería Cuando Y vale 1 Que es esta recta la verde Y Menos logaritmo neperiano de X Esto es el punto de corte Es cuando Menos logaritmo neperiano de X Igual a 1 Logaritmo neperiano de X Igual a menos 1 X igual a E elevado a menos 1 ¿Vale? Entonces ya puedo calcular este trocito Sería Lo voy a hacer por parte ¿Vale? Es que lo tengo que hacer por parte No puedo hacerlo de una vez Entonces voy a hacer este trozo Que sería la integral D elevado a menos 1 Desde Digo D elevado a menos 1 De menos logaritmo neperiano de X Desde E elevado a menos 1 Que es este Lo despejo de aquí A ver Igual a 1 Es esta recta Igual a menos logaritmo neperiano de X Es esta Donde se cortan En donde los dos son iguales Menos logaritmo neperiano de X Igual a 1 Paso restando Y hago D elevado a Y me queda esto ¿Cuál era la integral de logaritmo neperiano de X? Es logaritmo neperiano de X Menos X Ya acabamos de hacer antes, ¿no? Era X Por logaritmo neperiano de X Menos X Bueno, esto tiene que cambiar signo Menos más Y esto sería Esto sería Esto sería Menos 1 Por logaritmo neperiano de 1 Más 1 Menos Menos elevado a menos 1 Por logaritmo neperiano de elevado a menos 1 Más elevado a menos 1 Un error Este es 0 Me queda 1 Menos menos Más Pero el logaritmo neperiano En base de menos 1 Es menos 1 Menos menos más Con este menos menos Anda Menos elevado a menos 1 Con el elevado a menos 1 Me queda 1 Pues vale Pues 1 Lo dejo apartar Que ahora lo voy a borrar Este trozo Es 1 Ok Venga, otro Pero que El otro trozo Digo que lo dejo aquí señalado Que lo voy a borrar esto Este que tiene añadido Que en vez de darte las X Te dan una Y Y te hay que calcular Todos los puntos de corte Pero ¿Puedo borrar esto ya o no? Y esto Ahora tengo que hacer El punto de corte este Que sería Cuando Y vale 1 Con la función normal Que es el logaritmo neperiano de X Entonces me queda Que el logaritmo neperiano de X Es igual a 1 Y eso es E ¿Vale? Entonces sería el entero Desde 1 hasta E De logaritmo neperiano de X Que lo hemos hecho antes ¿No? Os lo estoy yo flipando mucho Sería E Por logaritmo neperiano de E Logaritmo neperiano de E Es 1 Sería E Menos E Menos 0 Menos 1 Menos 1 Largo no computa No puede dar S Aquí la he liado aparte Adiós Espérate Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está De la lia aparte ¿Qué estoy haciendo este A ¿Ya no? Porque estoy haciendo la entera Desde 1 hasta E De logaritmo neperiano de X Esa es este A Y a mí me piden este A Lo que se hace Cuando hay una función encima de Sí Podría hacerlo Pero lo que se hace es rectar Es decir Sería la integral De la de arriba Que es igual a 1 Menos la de abajo Que es Logaritmo neperiano de X ¿Vale? Entonces sería X Menos esto Sería el área esta Menos el área esta Sería este ¿El qué? ¿Cuál es esta? No, no la tengo Por eso Tengo que calcular El área de De esta función Que es igual a 1 Que es esta Y restarle este trozo Que es logaritmo neperiano de X Cuando hay una función encima de otra Resta el área que te da esto Menos esto Pero la que está por debajo Y entonces eso sería E Menos E por logaritmo neperiano De Más E Menos 1 menos 1 por logaritmo neperiano de 1 Más 1 Esto es E E menos E es 0 Queda E Menos Esto es 0 Y 1 más 1 es 2 Ya está